Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ruta a la alcaldía dos mil veinticuatro, ya estamos en la recta final, la última semana a que se realicen los comicios municipales en todo el territorio nacional, y por supuesto, a través de TV Sur Pérez Celedón, les hemos venido presentando diferentes candidatos que aspiran llegar a la municipalidad de Pérez Celedón, durante la semana anterior tuvimos a cinco de esos aspirantes, y bueno, hoy y mañana estaremos ya culminando con estas entrevistas especiales que fueron seleccionados, su participación en este espacio, por medio de el orden alfabético de la primera letra de su apellido, para dejar claro esta posición bastante importante. Así que este es un espacio para que usted conozca de manera muy clara las propuestas de cada uno de estos candidatos, y también llegue con un voto bastante informado el próximo domingo cuatro de febrero en las unas. Vamos de inmediato a presentarles a nuestro invitado especial en esta tarde, recuerda que también puede escucharnos en Radio Sina y ciento tres punto nueve FM en el dial. Nuestro invitado, Oldin Quiroz González, candidato del partido Frente Amplio, edad cuarenta y un años, profesión, profesor, experiencias, ya tiene veinte años de estar trabajando en la docencia para el Ministerio de Educación Pública, diecinueve años en educación superior en diferentes centros de estudios superiores del cantón, parte del currículum que nos ha presentado don Oldin, líder sindical por más de doce años encabezando la afiliación cantonal en varias ocasiones, lo hemos visto en varios movimientos de diferentes sindicatos, es el regidor municipal desde el año dos mil veinte y lo acompañan en esta fórmula en las vicealcaldías Gabriel Arias y don José Barrantes. Don Oldin, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de ruta a la alcaldía. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio, de verdad que muy contento estar acá y pues poder conversar de lo que queremos hacer. Bueno, don Oldin, lo mencionaba en la introducción en este espacio, estamos ya en la recta final, la última semana, el último esfuerzo que se hace de cada uno de ustedes como candidatos, bueno, y en este caso particularmente el suyo, ha sido de mucho trabajo, de muchas visitas, cuéntenos. Mucho trabajo porque el trabajo empezó desde hace cuatro años, que llegamos al consejo, nosotros podemos decir que somos la única regidoría que desde que llegamos al consejo hemos visitado todos los lugares del cantón, hemos andado por cada distrito, no sólo en campaña, verdad, porque generalmente la gente en octubre, septiembre empiezan a visitar las comunidades, a hacer equipo, a montar papeletas. Nosotros recibimos más que todo de trabajo, tomamos la decisión nosotros con nuestros propios medios, nuestro propio gasto económico, dimos la tarea de trabajar de la mano con las comunidades y por supuesto que ya cuando ya logramos la asamblea y que queda ratificada nuestra candidatura, un trabajo muy grande, por supuesto, porque las comunidades quieren conocer las propuestas, quieren conocer la papeleta, quieren ver nuestro trabajo y por supuesto ya eso es parte de toda la campaña. ¿Qué motivó a Boldin a ser candidato? Mira, a la injusticia, yo creo que desde muy joven me movió eso, que me costó mucho, digamos, salir adelante, desde muy jovencito me tocó trabajar y estudiar, todo ha sido un reto, poder trabajar, por ejemplo, para poder estudiar tuve que trabajar en el día y estudiar en un nocturno, luego para trabajar, soy orgullosamente graduado de lección nocturno de Pérez de León, en el año 99, luego si quería ir a la universidad pues tenía que trabajar, entonces me tocó trabajar en, primeramente desde mis 16 años en Louvers, luego a los 18 para la Riviana Pozuelo, ahí pude trabajar y pagarme los estudios universitarios, cuando quise seguir estudiando pues tenía que trabajar más en la universidad o en algún lugar para poder pagarme los estudios, cuando decidí ver cómo, cómo hacía algo mejor porque a veces usted en la vida lo que le pasa lo toma como excusa o como, o como razón, verdad, yo lo decidí tomar como, como razón, en mi crecimiento personal y profesional, pues, vi muchas injusticias, muchas desigualdades, en la lucha sindical, cuando acompañamos movimientos de agricultores, movimientos de estudiantes, de transportistas, de los frijoleros, en ese momento tan bravo que hubo en el puente, cuando tuvimos que dejarles alimentos a la cárcel, porque no los dejaban salir, y cuando veía tanta injusticia, yo dije, bueno, yo tuve la bendición de que a pesar de que todo me costó, lo pude lograr, no todo el mundo tiene esa fortaleza que a uno tal vez Dios le dio, y yo dije, bueno, vamos a llevarle a esos que les cuesta más a poder salir adelante, yo creo que si usted quiere cambiar las cosas, tiene que ser parte del trabajo y decidí entrar a la política, ¿por qué entrar a la política?, porque estamos en un cantón y en un país muy empobrecidos, muy empobrecidos por la desigualdad, por la injusticia y por la corrupción, y yo dije, bueno, si he tenido ese don de poder alzar la voz y poder lograr cambios increíbles a mi alrededor, voy a tratar de hacerlo en la política, y ahí fue cuando decidí ese otro reto grandísimo, ahorita hablábamos, ¿verdad?, que nos, casi que con las uñas hace cuatro años, logramos la primera regiduría en la historia nuestra, en Pérez de León, fue la primera regiduría en la historia, y fui yo, entonces, bueno, otro reto más, que... Bueno, y hace dos años le sumamos que lograron una diputación también. Hace dos años hicimos el otro reto más grande, y fue el compañero Ariel, que era mi regidor suplente, entonces yo siempre dije, bueno, cada reto hay que asumirlo, pero con trabajo, mientras uno trabaje fuerte, y sea de verdad honrado, y tenga su, esté convencido de que puede lograr las cosas, se logran, y hemos hecho historia, en este cantón yo creo que hemos sido el partido, el movimiento social, de más crecimiento en los últimos cuatro años, y estamos seguros de que, de que el domingo ya lo vamos a lograr de nuevo, yo creo que nos ha ido bien. Don Holdin, en este proceso que usted decía, bueno, hace cuatro años se levantaron con mucha fuerza en ese proceso, usted mismo indica que, bueno, lograron esta regiduría, lo que no había pasado años anteriores. Le comentaba al inicio, pero fuera de cámaras, el tema de que la candidata en ese momento, que ustedes apoyaron y todo, bueno, ahora parece inscrita como en un puesto de regidora para llegar al consejo municipal, por otro partido completamente distinto al que usted representa hoy. Sí, sí, digamos, fue, a mí me tomó por sorpresa, pero bueno, yo respeto las decisiones, porque como decía, son decisiones personales, ella tendrá sus razones, ¿verdad? Cuando trabajamos hace cuatro años por la campaña, pues, se hizo lo mejor que se pudo, y ahora, pues, ella, pues, tomó una decisión distinta, y por supuesto que a lo interno del partido, y inclusive a lo externo, se le súper respeta, ¿verdad? Pero sí, claro, en algún momento nos sorprendió ese cambio tan drástico, ¿verdad? Fue como muy drástico. Bueno, y es que también en todo esto también está el apoyo de, hablemos propiamente, al consejo municipal. Ustedes han manejado a nivel de regidores como una coalición de diferentes partidos políticos en su momento que llegaron ahí, haciendo totalmente la oposición al Partido Unidad Social Cristiana. En este momento, ¿cuál es el apoyo de los otros regidores? ¿Hay o no hay apoyo? Cuéntanos un poco. Yo creo que eso fue una fortaleza. Nosotros cuando llegamos en el 2020 no nos conocíamos. Yo no conocía a doña Mayra, no conocía a Giselle, ni a doña Adil, no conocía a José Luis, ni a Iliana, ni conocía... Sí, bueno, a este grupo no nos conocíamos, y en aquel momento... ¿De la oposición al Partido Unidad Social? Tomamos la decisión de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O nos sentamos los cuatro años a esperar que pase el tiempo, porque probablemente todo el mundo va a decir, bueno, si no lo hagan nada es porque era minoría y listo. Era muy sencillo sentarse a ver los toros desde las barreras, ¿verdad? Y yo les dije, bueno, no tenemos nada que perder, tenemos todo que ganar. Unámonos. Don José Luis, doña Iliana, doña Mayra, don Rafa, todos ellos dijimos, bueno, ya echemos para adelante. La verdad es que desde que llegamos en el 2020 ya sabíamos que había muchas cosas que estaban mal en la municipalidad, ya sabíamos, digamos, de todo lo que ha salido en estos cuatro años, ¿verdad? Todos los escándalos de corrupción, etcétera. Decidimos entrarle así, decidimos escuchar a las comunidades, hay mucha desigualdad, en los distritos rurales, por ejemplo, hay demasiada pobreza y demasiado potencial que se desperdicia. Decidimos unirnos hasta la fecha. Hemos hecho, yo creo que una oposición, digamos, que nunca se ha dado, porque ha sido una oposición seria, una oposición con principios. De grupo, me parece, no de partido. De equipo, sí. ¿Y cómo se mantiene ese apoyo para usted ahorita como candidato, don Aldin? Bueno, ahorita yo cuento muy felizmente con el apoyo de don Rafa, con el apoyo de doña Mayra, doña Edith, doña Giselle, ellos me están apoyando muchísimo. A sección de don José Luis Orozco. A sección de don José Luis Orozco y doña Liliana, que ellos decidieron irse con otro partido. Sin embargo, cada martes en el consejo, esa oposición se mantiene unida. Creo que tenemos la madurez política para decir, bueno, si usted se quiere ir por ahí, perfecto, yo me voy por aquí. En su momento, las compañeras de doña Mayra y doña Edith decidieron apoyar a un partido que luego no pudo, ¿verdad?, conseguir participar de los comicios. Entonces, inmediatamente ellas dijeron, no, Aldin, con usted hemos trabajado estos cuatro años, con ustedes que hemos sentido un trabajo de equipo, una persona que tiene la capacidad y los principios, entonces vamos a seguir con usted. Pero solamente el compañero, don Luis Orozco y Liliana, que ellos van con otro partido. Sin embargo, en el trabajo como regidores hemos logrado hacer ese paréntesis y tener claro que nuestro trabajo siempre va a ser en equipo, como regidorías, y ya fuera de ahí, pues, cada uno tiene el derecho democrático de apoyar la opción que le crea mejor. Bueno, Aldin, revisando un poco sus plataformas digitales y publicaciones y demás, hemos observado que usted es como un poco más confrontativo en ciertos temas, principalmente dirigido al partido que se mantiene ahorita en gobierno local, que es el Partido Unidad Social Cristiana, a través de las publicaciones, anuncios y demás, ha sido como más, la tónica me parece en su caso particular. Sí, nosotros cuando llegamos en el 2020 al consejo llevábamos una agenda de 10 páginas, yo creo que la prensa la conoció, una agenda llena de propuestas, de proyectos, de cosas muy buenas para el cantón. Se la presentamos al señor alcalde y a los regidores de la Universidad Cristiana, y nunca recibimos el apoyo de parte de ellos en ninguno de esos proyectos. Entonces eso nos dolió mucho porque eran proyectos muy buenos para el cantón, y más bien se dio lo contrario, se empezó a dar, digamos que, como un tipo de arrogancia política en el consejo, que empezó a dar traste con nuestras propuestas, porque lo que se dice a veces de parte de las, de Partido Universidad Cristiana es que nosotros nos oponemos, que nos oponemos a todo, que no aprobamos presupuestos, que no aprobamos aquí, que no aprobamos allá, y eso es falso. Las propuestas buenas, y se ha visto en nuestros videos, se ha visto en el consejo, las propuestas buenas que la alcaldía y que la Universidad Cristiana han traído, las hemos aprobado, nunca les hemos rechazado, es lo que sea bueno para el cantón. Hemos aprobado una gran cantidad de presupuestos, sin embargo ellos no ocupan el voto de nosotros, porque para aprobar los presupuestos se ocupan cinco votos, ellos tienen cinco regidores, pero si nos hemos opuesto a lo incorrecto, y lo hemos demostrado, porque todo, a todo lo que nos hemos opuesto, lo hemos demostrado con pruebas, con documentos. Sí soy muy confrontativo, porque detesto la corrupción. Cuando me he parado duro y he levantado la voz, ha sido cuando, por ejemplo, una comunidad, y por un ejemplo, algo tan simple como Río Nuevo, una comunidad sin cuatro puentes, que tenían cinco años de atraso, y que llevaron los vecinos, que llegamos nosotros, que hicimos la situación, ¿cómo usted no va a tener el corazón para ver niños pasando la quebrada en hombros de los papás, y decir que no a una propuesta simplemente porque la presenta Olding? Ahí sí, o cuando, por ejemplo, vemos que manifiestamente... Y eso hace, don Olding, la cercanía también, porque su candidata a primera vicealcaldía es precisamente docente que era, bueno, antes de que se hiciera todo este proceso político, era la docente que informaba sobre todas estas situaciones, ¿verdad? Yo no sé si eso hizo que se diera esa cercanía y que usted la considerara para formar parte de la fórmula. Tal vez fue como la cereza en el pastel, porque yo conocí a Gaby, bueno, solo le decimos Gaby, a Gabriela Arias, yo la conocí en el dos mil dieciocho, en la huelga que tuvimos de tres meses contra el plan fiscal. Ella era dirigente del sindicato del SEC, yo era parte, digamos que, de lo que era el APSE, ahí la conocí y empezó una amistad ahí, sin embargo, ella era simpatizante del partido, digamos, ella lo apoyaba como porque era el partido que nos apoyaba como empleados públicos, etcétera. Luego yo un día le dije, Gaby, ¿por qué usted no se mete al grupillo, el partido ahí, para que vea lo que hacemos? Entonces ella empezó un poquito más de lleno, cuando surge lo de Río Nuevo, entonces yo le dije a ella y a Ariel le dijimos, Gaby, usted se anima a ayudarnos con esa lucha y de allá, ella se puso la camiseta, como decimos, pachucamente, y ella fue la mujer que convenció a las comunidades del Llano, de Zaragoza, de Sabegre, del Brujo, y es un movimiento social allá, una revolución tan linda, que terminó en el grupo de amparo, no sólo contra la municipalidad, porque en mucha forma era contra la Comisión de Emergencias también, y logramos que se nos diera la razón, hoy en día ya se está construyendo el puente de Zaragoza, están, creo que está como al 60% de las obras, se está adjudicando el de la quebrada, creo que Clementina, faltan dos más, y entonces yo le dije, yo dije, bueno, a mí si algo me gusta en esta vida es cuando usted ve una mujer que sea independiente, que sea valiente, que sea una mujer interesante, vi eso en Gaby, y le dije, Gaby, vieras que yo tengo un proyecto así, yo pareciera que quieren que yo sea el candidato alcalde, pero yo ocupo una mujer a la par mía que sea independiente, que brille sola, que sea un equipo, que no se vea como que Olding manda, o como que Gaby manda, sino que se vea un equipo, cada uno con sus funciones, y personas que tienen principios, y personas que los mueven el corazón, Gaby es una mujer con un corazón maravilloso, un corazón muy muy grande, hacia la, con una sensibilidad muy grande hacia la injusticia, y hasta los problemas, a las personas más vulnerables, y bueno, esas son las funciones de la vicealcaldía, son esas, verdad, el tema social. Y el formar parte de este partido político, el Frente Amplio, digamos, tiene su estructura, tiene su forma de pensar, se ha hablado mucho de esto a nivel nacional, verdad, el tema de género, que ha sido una de las cuestiones más criticadas en algunas instancias, en este caso particular, usted como candidato alcalde, cómo lidiar con todos estos temas, también, verdad, salir a la calle, a pedir votación, donde estos asuntos están sobre la mesa, también, donde hay proyectos de ley que van dirigidos a este otro punto, el tema género que se ha cuestionado mucho, cuéntenos un poco. Yo lo que le digo a la gente es que vean mi trabajo, es muy doloroso cuando usted en redes sociales le ponen tonteras de esas, cuando yo soy un hijo de este cantón, yo, desde que llegué a este cantón, porque... Pero, ¿cuál es su pensamiento? Porque aquí es importante, don Oldín, aclarar también a la población, porque usted representa en sí este partido político, ¿está de acuerdo con todas sus políticas o también hay alguna decisión personal propia que les permitan no ingerir? Es que yo creo que nadie está de acuerdo del 100% de lo que pasa en su partido, por eso le digo a usted que esos son trampas, porque usted no puede estar de acuerdo del 100% del partido en el que usted pertenece. Por ejemplo, ¿en qué cosa no está de acuerdo Oldín? En esas partes, por ejemplo, ese proyecto ley que usted dice de los niños con las... Con el tema de los géneros. El 26 de diciembre, por ejemplo, se llevó una moción al Consejo, en la que el Consejo se manifestara en contra de ese proyecto y yo la voté con mis compañeros. Sí, los nueve votos a favor. Porque el Partido Nuestro se llama Frente Amplio y es un partido democrático. Ustedes ven en el Consejo, por ejemplo, que lo que el presidente municipal vote, los otros cuatro regidores tienen que votarlo y punto. Ahí no hay libertad ni hay democracia. Siempre se los hemos dicho a ellos y lo hemos criticado. En el partido nuestro no es así. Usted puede estar en ese partido. ¿Se siente que usted sí tiene libertad y decisión propia en este tipo de temas? Es más, se lo pongo de esta manera. El 26 de diciembre yo voté con todos los ocho regidores en contra de ese proyecto de ley. Yo no recibí una llamada de Patricia Mora, ni de José María Villalta, ni siquiera de Ariel, mi compañero, ni de ningún diputado de Frente Amplio, porque es una posición personal y es una posición democrática. El Frente Amplio es un partido democrático donde todos estamos ahí, todos cabemos y nos mueve. ¿Qué nos mueve a estar en el partido Frente Amplio? Que es el único partido que no es corrupto, que lo pueden volcar patas arriba y no le pueden sacar ningún chorizo, ni ninguna cochinada, ni ningún favorecimiento a cúpulas económicas del país. Entonces yo le digo a la gente, si yo soy un empleo público y el Frente Amplio me defienda, si soy agricultor y el Frente Amplio me defiende, si soy cuando hay movimientos sociales de los agricultores, de los educadores, de las personas que son más vulnerables, del partido que aparece siempre levantando la voz por ellos. Es el Frente Amplio, como yo voy a estar en los demás. Sin embargo, este tema lo han agarrado de trampa, porque le dicen a la gente, y vacilamos, porque una candidata hoy estaba en una reunión con adultos mayores, y un adulto mayor le dijo, y don Holdin, y le dice, el comunista ese, y a mí el cantón me conoce. Es comunista, don Holdin, tal vez era importante que usted lo mencione y responderle a la gente. Imagínese que ni siquiera sé que es eso. ¿Qué soy yo? Soy una persona que detesta la injusticia. ¿Qué soy yo? Una persona que ha trabajado desde que tiene 14, 15 años para tener lo que tiene. ¿Qué soy yo? Un defensor de los que más necesitan. ¿Qué soy yo? Una persona que desde que tiene memoria ha luchado por los demás. Yo creo que eso no lo tiene ningún candidato de Pérez Salidón hoy, y yo creo que por eso es que soy mejor que los demás, porque me he ganado el cantón con trabajo, con logros, con esfuerzo, con transparencia, y si eso es más, si eso lo tienen los demás candidatos, entonces son mejores que yo, pero es que los demás no los conocen, a mí sí me conocen, porque es lo que he demostrado desde que soy un chiquillo. Vamos a hacer una primera pausa aquí en ruta a la alcaldía 2024, y en breve continuamos con más consultas al candidato del partido Frente Amplio, Oldin Quirós González. Felicidades a los dos ganadores de un Toyota Yaris Cross, campaña navideña de COPE Alianza 2023. Felicitamos a Yolanda Bogantes, quien obtuvo uno de los dos Toyota Yaris. Felicidades a Giovanni Fallas, quien obtuvo el segundo Toyota Yaris. Lo representa en la entrega su esposa Ivania Núñez. Hagamos historia juntos en Pérez Celedón. Elijamos con nuestro voto a personas comprometidas con el desarrollo del cantón, que nos permitan construir desde la alcaldía, un cantón que con esperanza, abraza el cambio. Generaleños, tengo la capacidad de hacer equipos de trabajo, soy agrónoma, conozco mi tierra, soy emprendedora, conozco mi cantón, los invito a este próximo 4 de febrero, abrazar el cambio y elegir la esperanza con liberación nacional. Un pinto bien hecho, con los frijoles en su punto queda extraordinario, no bien, súper bien. Pruébenlos y compartan, ahí me llaman. En su punto, un producto de Coop Agropal RL. Eso que te den mucho cuidado. Muchísimas gracias, seguimos con más de este espacio Ruta a la Alcaldía dos mil veinticuatro, hoy nuestro invitado Don Oldin Quiroz, quien es el candidato que aspira a llegar a la municipalidad de Pérez de León por el partido Frente Amplio. Don Oldin, parte de la temática también es que queremos darle la voz al pueblo, que ellos también hagan consultas a los candidatos, así que les vamos a pedir a los compañeros de producción que pongamos la primera consulta para que Don Oldin le responda al ciudadano. Hola, soy María Bernal Jiménez, soy actualmente la presidenta del Centro Independiente Monro. Para nosotras las personas en situación de discapacidad es muy importante el trabajo que se haga en la Comisión Municipal de Accesidad y Discapacidad, puesto que desde allí se pueden coordinar acciones para mejorar nuestra calidad de vida, por lo que pregunto muy enfáticamente, qué medidas están tomando desde su plan de trabajo para poder reforzar que desde la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad realmente las personas que lleguen a ocupar ese cargo en esa comisión estén, le den un buen abordaje al tema de discapacidad y que realmente puedan coordinar con las organizaciones. ¿Qué le decimos a Wendy, Don Oldin? Nosotros desde el año 2020 hemos trabajado muy de la mano con Wendy, con Grupo Morfo, hemos trabajado muy de la mano con Conabdis, con Paula, de hecho Doña Mayra Calderón ha sido la coordinadora de la COMAT estos cuatro años, hemos trabajado arduamente en el tema de las políticas para la persona con discapacidad, hemos luchado por los derechos de ellos, hemos manifestado nuestras molestias cuando por ejemplo aprobaron cinco parques inclusivos y ninguno fue, cinco parques infantiles y ninguno fue inclusivo. Bueno, el del Polideportivo se indica que es inclusivo, ¿verdad? Sí, pero los otros cuatro no, ¿verdad? Y el Polideportivo es un lugar muy céntrico, ¿qué pasó con los demás en las periferias, verdad? Nosotros, este, la acera que actualmente se está haciendo ahorita ahí del estadio hacia Maica fue un recurso de amparo que ganamos con el licenciado Afe Montenegro, nosotros este, en materia de inclusividad estamos seguros de que las personas con alguna discapacidad merecen, no solamente condiciones de acceso, sino también empleabilidad. Actualmente la municipalidad, percibido, no cumple, ¿verdad? Con el porcentaje de trabajadores o trabajadoras con alguna discapacidad y queremos no solamente hacer una política de la municipalidad, sino una política cantonal, promover en las empresas la contratación de personas con alguna discapacidad, porque la mayoría de discapacidades son físicas, ¿verdad? Y ahora existe, por ejemplo, hasta el teletrabajo. Entonces, tiene que haber más flexibilidad, hay que incluir los más allá dentro del desarrollo de las comunidades, dentro del comercio, dentro de la empleabilidad, porque ellos tienen... ¿Y cómo incluirlos? ¿En qué sentido, don Ordin? ¿Verdad? Porque las propuestas laborales, usted habla del tema de empleo, pero también el tema de accesibilidad en las calles, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cómo está eso? Porque, bueno, leyendo un poco su plan de trabajo, su propuesta de gobierno, se enfatiza muchísimo en el tema de accesibilidad. Sí, muchísimo, porque, por ejemplo, se aprobó una ley hace dos años, donde exige que la municipalidad tiene que destinar recursos, más de 100 millones por año, para construir aceras accesibles. Que no lo esté haciendo, es otra cosa, pero hay que hacerlo. Entonces, nosotros queremos crear, por ejemplo, bulevares en San Isidro, tenemos mapeado, por ejemplo, el que está abajo del río San Isidro, el que va por Ruiz, toda esa parte ahí es ahorita un sitio de prácticamente personas en conexión de calle. Nosotros queremos que eso sea un bulevar, un lugar para que las personas puedan estar ahí, puedan caminar o puedan trasladarse en el medio, en el caso de personas con discapacidad, que te dan espacios para poder estar en San Isidro. ¿Eso es un proyecto? Es un proyecto. Queremos crear un bulevar también, en San Isidro Centro, algún espacio. En su momento se había hablado, por ejemplo, de la calle que va desde el hospital Escalante Praella hacia la municipalidad. Hacia la municipalidad. Sin embargo, hubo algunas resistencias por parte del comercio, pero entonces si queremos hacer, por ejemplo, San Isidro los domingos. ¿Será calle de San Isidro los domingos y poder, pensamos que podemos cerrar calles, por ejemplo, como la calle del hospital y todo alrededor del parque, digamos, de cookies hacia la municipalidad y que puedan ser totalmente para que las personas puedan ser paseadas en silla de ruedas, puedan pasear con el perrito, puedan salir con los niños a jugar, puedan andar en bicicleta, pueden correr, etcétera, para crear espacios seguros y accesibles para que las personas, tanto las personas con discapacidad como las que no tienen discapacidad, puedan como disfrutar de lo que existe en el cantón. En manera de empleabilidad, nosotros queremos promover, a través del CCCI, que haya oportunidades de empleo para personas con discapacidades físicas y creemos que una estrategia muy grande para que puedan ser empleados es el tema del teletrabajo. Una persona con discapacidad puede traerle a su casa con todas las facilidades que necesita y perfectamente del teletrabajo, igual de la municipalidad. Así es, vamos a escuchar una segunda consulta de los ciudadanos acá en TV Sur, Pérez de León. Hernán Cordero Maña. No, la pregunta mía podría ser que, que piensan ellos con la seguridad, Pérez de León, aquí, que hay tanta, tanta, hay delincuencia, hay tanta cosa que ver, que piensan ellos con la seguridad. Creo que ese tema ha sido una constante, don Gualtín. Es que la seguridad, y yo lo había dicho en un conversatorio que estuvimos, eso se tiene que dividir en dos etapas o en dos maneras o en dos formas. Está la seguridad que hay que tratar ya, ¿verdad? Obviamente todos hablan de la, de la policía municipal, por supuesto que dio que seguir hace años, eso es un tema que, que tiene que hacerse, el tema de las cámaras, de las cámaras, estamos de acuerdo en eso, la coordinación. Bueno, ya cámaras existen en la ciudad. Sí, pero tienen que haber más. La policía municipal no existe todavía. No existe. Pero vamos, las cámaras, ¿cómo le digo? Eso, eso es común que usted diga, hay que poner cámaras. O sea, es muy fácil decirlo a usted, hay que poner cámaras y policía municipal. Ya, siguiente pregunta, es muy simple, pero ¿qué hacemos con el tema social? Con el tema, la gente en situación de calle, por ejemplo, que ha sido uno de los asuntos más preocupantes. Sí, tal vez no solo eso, sino con el tema de la prevención. ¿Cómo hacemos para que no lleguen ahí? Entonces, yo le digo a usted, bueno, el delincuente, el adicto, desgraciadamente se forman en la adolescencia o en la niñez. Cuesta mucho que una persona de la edad suya o de la edad mía, de repente diga, voy a ser mialcohólico o voy a robar. Cuesta mucho. Entonces, estamos fallando, es ahí. ¿Qué realidad tenemos como cantón? Tenemos un cantón que no tiene apoyo para la juventud ni para la niñez. Lo vemos en la, en el marco urbano del cantón y lo vemos en lo rural. Entonces, vemos un gobierno, no importa, no solo este, los que vengan, los que vayan para atrás, que han venido desmantelando el apoyo social, los programas sociales. Entonces, ¿qué pasa con una juventud desocupada, con una juventud que no recibe apoyo social en cuanto a la educación, en cuanto a la recreación, en cuanto a los deportes? Bueno, usted es educador y puede ver eso, visualizarlo a nivel de las aulas. Exactamente, esa es una ventaja que tenemos. Tanto yo como Gabriela somos educadores. Gabriela es de mi edad, Gabriela tiene 41 años, somos hasta en la edad iguales. ¿Y qué hemos visto nosotros? ¿Qué es lo que vemos nosotros que existe en el cantón? ¿Qué la juventud y la niñez han carecido de espacio? Usted entrevista a una persona en conexión de calle y probablemente sea, haya sido o bueno para el deporte, o bueno para el arte. Casualmente el deporte y el arte es lo que más se educa, educan más que un aula, porque le enseñan a usted disciplina, le enseñan a usted autocontrol, le enseñan a usted creatividad y le enseñan trabajo en equipo. Pero si no tenemos un espacio para apoyar a estas poblaciones que ya deben llamarse vulnerables, porque sabemos la problemática que hay en los lugares. O sea, usted considera que a pesar de que la policía municipal se instaure, se requiere algo más que este cuerpo policial. Hay que disparar un apoyo muy grande en el tema del deporte, del arte, en la niñez y en la adolescencia. Y tenemos proyectos muy interesantes que desde el año 2020 los trajimos y no nos quisieron hacer caso. Cosas tan simples como la banda municipal, con una escuela sinfónica aquí, con bandas tan increíbles como las que hay en Pérez de León, porque hay bandas muy buenas, tanto independientes como en colegios. ¿Cómo es que no tenemos una banda municipal? El Festival Municipal de los Artes, lo habíamos propuesto, que era muy simple. Tenemos el Festival Educativo de las Artes, el FEA. Simplemente lo continuamos y en diciembre hacemos una, un Festival Municipal de las Artes, entonces hacemos, nos garantizamos que el estudiantado se la pase todo el año tratando de llegar a diciembre al Festival Municipal, donde van a estar los mejores, donde va a haber, vamos a buscar la premiación, hacemos un superevento. Eso nos garantiza que el estudiante nunca va a bajar al centro educativo, que siempre va a estar ocupado y va a ser un apoyo muy grande al sistema educativo de Pérez de León. Propuestas muy buenas que se rechazaron en el Consejo Actual. Entonces nosotros creemos que sí, hay que dar, hay que dar solución a la inseguridad, por supuesto, hay que coordinar, pero realmente con la fuerza pública, hay que darle recursos a la, a la policía municipal, hay que mejorar la vigilancia, estamos de acuerdo, pero hay que generar más cosas para la juventud y para la niñez, para que, para que dejemos de tener personas en conexión de calle, para que dejemos de tener criminales, porque la cárcel usted puede hacer la más grande del mundo, si usted no trabaja la parte social, la va a volver a llenar. Entonces, por ahí va la propuesta nuestra, habíamos propuesto que fue una, una idea de Human Genetics, de Pablo Oliveira, el mercado municipal como centro urbano de deporte. El mercado municipal después de las siete de la noche, ahí asustan, porque los buses de todas las rutas que están al frente de Copeagri, todo eso está oscuro y solo. La propuesta de este muchacho era convertir eso en un centro para patinetas, para bicicletas, para, para ese tipo de deporte, verdad, que que ahora muy, muy apetecido por la juventud, iluminarlo, ponerle luces, ponerle grafiti, el gasto que iba a hacer la municipalidad, la municipalidad era en electricidad y también se rechazó. Entonces, estas situaciones hacen que para el joven no haya que hacer más que meterse a internet, que es donde están muchas veces las peores desgracias, verdad, o en los videojuegos, creando adicciones y después de las adicciones vienen los vicios y todo lo demás. Entonces, por ahí va la propuesta nuestra, en cuanto a atacar lo que ya hay, pero también en el tema de la prevención y tiene que ser con una vicealcaldía que esté muy llena de programas sociales para trabajar con las posiciones vulnerables. No, el otro tema que se ha tratado muchísimo aparte de la seguridad en este tipo, en esta campaña ha sido el plan regulador. El plan de ordenamiento territorial está en este momento en proceso de elaboración. La mayoría de candidatos ha manifestado sobre todo su posición tras manifestaciones de varios profesionales de diferentes ramas. En su caso particular, escuchándolo en sesiones municipales y demás, no se no no se da una oposición a este proyecto como tal. También usted lo he escuchado de que menciona que es importante seguir adelante y que hay un procedimiento que se sigue. El estar ahí sentado en el consejo municipal, ser regidor, le permite tener un panorama más claro de todo lo que sucede. Es que el plan regulador a la gente se lo olvida y existen algunos, no voy a decir que todos, que han querido tomar el plan regulador para hacer política. Y eso es muy doloroso, porque en la campaña pasada, estando en una reunión, no me acuerdo si fue en UPIAP o si fue, no, fue en el grupo CEPLAN, todos los candidatos de ese entonces firmaron una, como un compromiso de que le iban a dar al Cantón un plan regulador. Yo llegué en el 2020 y empecé a apoyar y apoyar y apoyar por el plan regulador. El plan regulador nos está costando casi 300 millones de colones. Y aquí han venido a decir que lo tenemos listo para aprobarlo, a la fuerza, paseándonos en el agricultor, paseándonos en el otro, que no escuchan y que, entonces yo le digo a la gente, pucha, no se vale hablar mal de un proyecto que está en borrador. Es que está en borrador. El plan regulador... Pero es un detalle que en este caso particular, don Olding, obviamente lo promovería el gobierno de turno, ¿verdad? Que en este caso es el Partido Unidad Social Cristiana, que gobierna, pero en su caso, siendo elegidor de oposición, no ha manifestado la posición a la iniciativa en ningún sentido. No, es que todo se ha aprobado unánime. Todo lo que ha pasado con el plan regulador desde el primer día hasta hoy se ha aprobado con nueve... O sea, independientemente del tema de todo lo que usted ha hablado de la unidad, en este momento usted sí apoya el proceso que se ha hecho. Es que tiene que haber, no el proceso, tiene que haber un plan regulador. Yo lo decía en que pedagre y en la reunión. Pero la mayoría lo dice, don Olding, que sí tiene que haber, pero no apoyan, digamos, algunas circunstancias que han manifestado. Bueno, estamos de acuerdo que digan que no lo apoyan en algunas cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero que no digan que vamos a aprobarlo a la fuerza, porque eso sí es mentira. El plan regulador está en un borrador. Está en un borrador. Ya presentamos una moción que yo también firmé para que la gente sepa. ¿Verdad? Se presentó un documento firmado por los cuatro regidores de oposición, José Luis Orozco, Mayra Calderón, Rafael Zúñiga y Olding Quiroz, pidiendo una decisión extraordinaria para el 8 de enero, perdón, de febrero, a las 5 de la tarde, que ojalá todo el cantón se conecte y que también vaya a la sesión, donde se le va a dar espacio a todo el mundo para que todo el mundo hable y manifieste qué es lo que creen que está mal. Va a venir el grupo del plan regulador, los compañeros del tecnológico. Vamos a estar todos. Entonces, que no vengan a decir, porque lo han agarrado para tergiversar, que yo quiero, que yo soy de acuerdo con el plan regulador, por supuesto, hay que estar de acuerdo con el plan regulador. ¿Cuánto le ha costado a este cantón que no haya un plan regulador? Que este plan regulador tiene que tener mejorías y, ok, estamos de acuerdo, pero que no digan ni que lo vamos a aprobar a la fuerza, ¿verdad? Y que no digan que es que vamos a decir que ese es el que está maravilloso, pero si tienen que decir, porque el general año que diga, que no necesitamos un plan regulador, entonces tiene que irse Pérez y León, porque ahí tenemos el río, ahí en Pacuar, Juntas de Pacuar, podrido, en contaminación, los vecinos oliendo lo peor que hay ahí, porque el plan regulador permite que ahí para abajo hagan lo que sea. Tenemos un crecimiento y tenemos unas presas terribles en Brasilia, porque hay un crecimiento desordenado urbano en este cantón. Tenemos un montón de situaciones, mal, porque no tenemos un plan regulador hace más de 30 y el resto de años. Entonces, sí, y yo le dije a las personas, ¿qué es lo más importante de este nuevo plan regulador? que se va a poner el medio ambiente por encima de cualquier desarrollo, que tiene que haber un desarrollo sostenible. A algunos no les gusta eso, porque hay unos que les gusta tener, ojalá que el cantón sea todo de cemento. Bueno, hay un tema aquí también que se suma. Hay que valorarlo, ¿verdad? Hay que valorarlo. Ajá, y que se suma algo más que también es parte de lo que ustedes han venido trabajando. Me parece que el Frente Amplio ha trabajado mucho el tema de la lucha de la protección del ambiente, ¿verdad? El tema del agua, del apoyo, por ejemplo, a Fudeviol y demás iniciativas que buscan la protección del recurso hídrico. Nosotros queremos promover un cambio chip. O sea, las personas tienen que entender que Pérez de León es el cantón que tiene más agua en Costa Rica, que en estos momentos el planeta tiene ya guerras, pleitos, porque hay países sin agua. Entonces, no podemos poner un edificio por encima de un río y una quebrada. O sea, vemos empresas de este cantón poniendo una cantarilla a las quebradas para desaparecerlas y poner edificios encima. Pero es que no va solo el edificio, va el drenaje. Ahí va todas las heces de la gente que va al edificio. Pero todo eso va en la mano con el plan regulador. Exactamente. Esa parte es muy importante. Pero hay otras personas que, por ejemplo, tienen por ahí, porque por ahí se andan rumores, o sea, como andan rumores de que el plan regulador va a ser malísimo, también hay rumores de que hay ciertos defensores, de que no se apruebe el plan regulador, que tienen proyectos importantísimos en distritos como Barú. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. El plan regulador es un tema muy difícil. Ya en el 2009 se lo han echado para atrás. Bueno, sé que regidor, y me parece que es importante hacer la acotación, que la gente ha hecho esta consulta sobre el plan de ordenamiento territorial. Se habla de que este plan podría más bien estar aprobado, según los cronogramas, antes de que asuma el nuevo alcalde o alcaldesa de Pérez León, en este caso. Estaba para aprobarse en febrero. Se le aprobó una extensión dos meses más, entonces sería como abril finales. Pues eso sería antes de que asuma. Es que si yo a la gente le he dicho, yo llegué al Consejo Municipal a votar lo que es bueno para el cantón. Si el plan regulador no es bueno para el cantón, se puede postergar. Exacto, pero digamos, en este momento es un tema que se habla mucho políticamente en campaña, ¿verdad? Por el proceso electoral, pero al plazo que está en el cronograma establecido, independientemente quien llegue a la alcaldía, ya estaría aprobado según los plazos que se tienen hasta el momento. Hasta el momento sí, pero se podría extender. Sí, se podría extender, pero tendría que ser una decisión del consejo, que en este momento no se ha tomado. Ya tomó una. Por eso, de esto es de extender la salud. Pero la gente tiene que estar tranquila en cuanto a eso, o sea, la gente tiene que entender que el plan regulador tiene que ser, tiene que ser bueno para el cantón, ¿verdad? Porque yo lo hablaba en una reunión que tuve un día de esto, yo le decía a ellos, si todos queremos que el plan regulador sea como todos queremos, hay que hacer entonces 144 mil planos reguladores, ¿verdad? Hay que buscar un equilibrio, porque hay cosas en el plan regulador que son por ley. Entonces tenemos que decir a mí, no, es que a mí no me parece, por ejemplo, un candidato decía un día de estos, es que no me permiten construir a 70 metros de un naciente, yo ocupo que eso cambie. Es una ley, ¿cómo lo cambiamos? No se puede. Entonces hay cosas, por eso yo le digo a ustedes, y yo lo digo abiertamente, o sea, algunas personas han tomado el plan regulador para politiquear, porque por ejemplo, antes de enero nadie se quejaba, todo el mundo se queja de enero para acá, son casualidades muy interesantes, pero yo le puedo decir a la gente, independientemente de lo que pase el 4 de febrero, que si algo estoy convencido yo es que el plan regulador es urgente, pero que también estoy convencido de que el plan regulador tiene que aprobarse si es bueno para el cantón, si se hace consensuado y si se hace de acuerdo a las leyes, porque por ejemplo, también tiene que saber la gente que el plan regulador está ahorita, lo que tenemos está en consulta en CETENA y está en consulta en el INBO, no ha sido una ocurrencia, digamos, de que hagámoslo así y vayamos aprobándolo, todo lo que ha ido pasando ha ido a CETENA y ha ido al INBO, entonces hay un trabajo de acompañamiento y la sesión de consejo municipal del 8 de febrero es para que vayan, ojalá todo el mundo vaya, pero que no pase lo que ha pasado aquí para atrás, de enero para atrás la gente no iba, se invitaba, se hacían las convocatorias y mucha gente que hoy está quejándose y haciendo política sucia, no iba a esas reuniones, pero ahora sí aparecen bravísimos con todo el mundo, entonces si es importante que vayan, tienen que ir ahí, tienen que conectarse, porque también ha habido mentiras, por ejemplo, un 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 propietario de una de una finca aquí en por el lado de la laguna, me pregunta un día estos, que si es cierto que él en una servidumbre agrícola no puede segregar menos de diez mil metros. Aquí la pregunta. Y eran cinco mil metros. Para ir cerrando tal vez el plan plan de del plan de ordenamiento territorial, como alcalde, ¿qué haría usted con este tema? No, hasta que la gente esté de acuerdo y sea de verdad, bien consensuado, y que la gente entienda, se tiene que aprobar, pero yo sí esperaría que el cantón entienda que no aprobar el plan regulador es que este cantón se vaya más para atrás en desarrollo, se retrase más y una destrucción inminente del ambiente. Y ponemos el ejemplo Miravalles, ¿cómo está Miravalles ahorita destruida? Por falta de un plan regulador que haya controlado tantas cosas que pasaron ahí, tanto, tanta corrupción, tantas cosas ilegales. Entonces, ¿cuál es mi posición como alcalde? Necesitamos un plan regulador, pero que sea bueno para el cantón. Ok, con esa respuesta de don Ordin, vamos a hacer la siguiente pausa y ya continuamos con más de ruta al alcaldía. Soñando en grande con Coopeagri Servicentro, donde cala parada es una oportunidad para hacer realidad tus sueños. Gánate un Toyota Rise 2024. Participar es muy simple. Compra combustible y podrías ser el afortunado ganador de un Toyota Rise 2024. Hacer realidad tus sueños con Coopeagri Servicentro. El domingo 4 de febrero, no se pierda la cobertura en vivo más completa de las elecciones municipales 2024. Transmitimos para toda la región sur, desde cada rincón. Sintonice TV Sur Noticias para enterarse de los últimos detalles, declaraciones, entrevistas con expertos y los resultados oficiales. Esté atento a TV Sur Noticias. Este 4 de febrero, su voto importa. Infórmese con nosotros. Si necesita ayuda para votar este 4 de febrero en las elecciones municipales, recuerde que podrá solicitar plantilla braille, plantilla antideslizante, guía para firmar, lupa, cobertor de crayón, fichas con instrucciones para votar y mampara móvil. Si lo prefiere, puede votar públicamente ante los integrantes de la Junta Receptora de Votos, o bien solicitar ayuda a una persona costarricense mayor de edad que sea de su confianza. Este 4 de febrero, vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, vamos. Muchísimas gracias, seguimos con más de ruta a la Alcaldía 2024, ya prácticamente en esta recta final a las elecciones municipales el próximo domingo. Vamos a entrar de una vez con la consulta de la última persona para que don Ordin le haga la respuesta pertinente a la pregunta que él está formulando. Vamos a escucharlo a continuación. Mi nombre es Guillermo Castillo Díaz. ¿Y cuál es su pregunta, don Guillermo? Que se pongan a trabajar bien, y que las calles, caminos y digamos todo lo que sea necesario. Sí, eso sería. ¿Qué van a hacer con los caminos? Es la pregunta suya. ¿Qué van a hacer? ¿Qué lo van a arreglar o no? Puentes y todo eso. Creo que eso es otro tema muy grande en el tema de Pérez de León, que es uno de los que tiene la red vial más grande de Costa Rica. Sí, sí, ese tema es complicado. Es complicado, pero ha sido un tema muy politizado. Digamos, nosotros no tenemos una programación real de caminos. A usted le dan un documento ahí que le dicen que tal comunidad en el 2022 es que la otra, que la otra, que la otra, y abajo le ponen su objeto presupuesto y a que se pueda, y a que no haya una emergencia o algo. Y entonces, por ejemplo, ahorita tenemos la municipalidad ejecutando proyectos del año 2019. O sea, hace cinco años. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay una planificación real de caminos. Hay caminos que requieren de emergencia, ser habilitados. Por ejemplo, y nosotros tenemos un proyecto muy interesante que es el tema de que el cantón tope con Osa y el tema de que el cantón tope con Río Nuevo, eh, perdón, con Quepos. Entonces la gente dice, bueno, pero es que por esos lugares casi no hay gente, por esos lugares. Es que no se trata de yo echarle a usted pavimento en el barrio que hay más gente para que voten por mí. No, no se trata de eso. Se trata de hacer estrategias para que además de ir favoreciendo, porque por ejemplo, hay barrios como los ángeles que están ahorita, ahorita, están pero bañados en polvo, pero también hay proyectos que son proyectos cantón. Entonces, nosotros tenemos un estancamiento económico grandísimo, distritos como Pejiballe, como Platajares, como Páramo y como Río Nuevo. ¿Qué tienen en común los cuatro distritos? Que está la costa, a la vista, pero no le podemos llegar. Don Goldin, ¿cuál es la solución para usted como alcalde? Una planificación buscando el desarrollo. ¿Pero cómo? Una planificación. Más maquinaria, más créditos. Por supuesto. ¿Qué es lo que necesita como alcalde para para llegar y que esa programación no sea tan atrasada? No, yo en el año de mil veintitrés le dije al alcalde, ¿por qué no alquilan maquinaria? ¿Tiene presupuesto la municipalidad? Por supuesto, por supuesto que tiene, ahorita está, imagínese que ahorita se le castigó porque apenas tiene un setenta y cinco por ciento de ejecución del presupuesto. O sea, en el año veintitrés no ejecutaron un veinticinco por ciento, son miles de millones que no ejecutaron. Si usted tiene cinco brigadas, porque la municipalidad tiene cinco brigadas y tiene doce distritos, no hay que ser un genio. Pero hay que apartar, ¿verdad?, los recursos de la ley ochenta y uno catorce con el presupuesto general. Por supuesto, entonces, usted tiene que entender que lo que es caminos, este, tiene que recibir atención todo el año, ningún distrito puede quedarse sin la atención mínimo una vez al año, pero con cinco brigadas usted no lo va a lograr, es imposible. ¿Cuánto considera usted que requiere más la municipalidad? Requiere adquirir mucha maquinaria. ¿Pero cuántas brigadas, don Aldin? Porque en este caso usted dice... Ah, tiene que tener por lo menos, por lo menos tiene que tener cinco, las cinco propias y por lo menos adquirir el equivalente a cinco más. Porque recuerde que las brigadas también incluyen asfalto, también incluyen cementado, pero que realmente tenemos que accesar la parte del astre, la parte del transporte. Yo escuché a Manuel Siliano decir en una, en un debate que él iba a alquilar vagonetas. ¿Y por qué ahora? Si ha estado en gestión vial 17 años, o 12 años, no me acuerdo cuánto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la municipalidad? Primero tenemos que hacer en el 5 de febrero, que empezamos a hacer ya, digamos que electos, tenemos por dicha tres meses para llegar a mayo. En esos tres meses tenemos que mapear cada calle de Pérez de León. Tenemos que establecer cuáles son más urgentes y cuáles son más transitadas y cuáles requieren. Bueno, tendría entonces que hacerse un estudio, don Orden. Totalmente, pero eso hay que hacerlo hace 30 años. Si usted limpia, si usted deja limpiar la casa un mes. ¿Y hay tiempo para todo esto, don Orden? Hay que sacarlo, hay que trabajar domingo, estamos acostumbrados, pero hay que hacerlo. De otra manera no lo logramos. Yo soy educador, mis compañeros son educadores, los de la papeleta, muchos de ellos, y tenemos claro que un trabajo sin planificación, no es trabajo. Y eso es lo que le ha pasado a la municipalidad Pérez de León. Ahorita la municipalidad agarró y aprobó 134 millones de colones en horas extras para maquinistas, para ir y echarle la niveladora y raspar todas las calles del cantón, y entonces para buscar votos. Pero los tres años anteriores, ¿cuánto se gastaban en horas extras cada año? No se gastaban 10 millones de colones. Eso es planificación. ¿Por qué no gastó 30 en cada año, o 20 en cada año? Vieramos tener los caminos bien siempre. Entonces, ese tema de planificación es demasiado, son más de dos mil kilómetros de calle que tenemos en este cantón que trabajar. Bueno, hay que sumarle planificación. Hay que sumarle otro tema, hablando del tema de viales, que es el tema que usted mencionaba hace unos instantes, el asunto de los parquímetros, usted también ha mencionado la necesidad de hablar de temas tecnológicos, aplicaciones y demás, que esto va sumado también a un tema de reactivación económica que usted habla de apoyar más a los comercios y demás. Sí, es que por ejemplo, cuando usted va para San Cidro, a hacer un mandado y cae un aguacero, y tiene que bajarse del carro a buscar una tienda para traer la boleta, mejor usted no va. Como si usted es de su casa, o llegando ahí debajo del aguacero, se mete la aplicación, y le pone que va a estar una hora o dos horas, y sale y se va, y que el inspector nada más vea en su, cuando digita su placa, ve, Carmen, así tiene hasta la 1 y 20, no hay ningún problema. Eso hace que la gente quiera venir más al centro a parquear, pero los sistemas que hay ahorita son demasiado, digamos que anticuados, hay cantones que ya lo hacen así, o que tienen estas máquinas donde usted mete la tarjeta, pone cuánto va a estar y ahí se la pone el carro. ¿Han analizado cuánto podría costar un proyecto de este tipo? No lo hemos analizado, pero sabemos que es sumamente factible, es una municipalidad que maneja mucho el presupuesto, o sea, aquí no hablamos de una municipalidad con un presupuesto recibo, son 14 mil y resto de millones al año que tenemos de presupuesto, del cual un 35% es presupuesto libre, estamos hablando de que son 6 mil y resto de millones por año presupuesto libre, entonces son cuestiones que se pueden hacer, la municipalidad tiene que incurrir en el sacrificio para generar economía, no como ha pasado hasta el momento, ¿verdad? Que es la persona la que emprende, la que la pulsea y si pega, entonces bien, tráiganos pagando la patente y todo, pero nosotros creemos que debe ser al revés, debemos de generar condiciones para que el cantón y las comunidades sean atractivas para las personas que las usan. ¿Sector agro? Me parece que es parte importante también del plan, según he estado leyendo un poco. Nosotros creemos que el sector agro es muy vulnerable en estos momentos, las políticas que hay gubernamentales son terribles, son nefastas. Las organizaciones han manifestado mucha molestia, ¿verdad? Totalmente. Con las autoridades de gobierno. Es que totalmente, digamos, el gobierno entró al poder y una vez dejó a los arroceros sin un 5. Ahorita hay un desempleo grandísimo en Guanacaste por el tema del arroz. Pero más allá de eso, son cosas que no podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer desde Pérez de León? Y eso me lo preguntaban en una reunión que tuve en Copeagre, el consejo. Les digo, oigan, nosotros tenemos a nuestro lado cantones que son muy ricos en turismo, que producen mucho, mucho, mucha economía, como lo es Aguirre, como lo que es Parrita, Quepos y como lo que es Osa. Esos cantones tienen en común que no tienen mucho espacio para sembrar, lo que los convierte en consumidores. Y nosotros a este lado tenemos el espacio para sembrar. Nosotros creemos que esos proyectos de sacar el cantón a Osa y sacarlo a Quepos, porque estamos hablando que son seis distritos los que tienen salida a la costa, ¿verdad? Son seis distritos. Nosotros estamos ayudándole a traer turismo para acá, porque el turismo va a venir para acá, porque es un turismo muy diferente. Una cosa es la costa, con todo lo que significa, y otra cosa es Pérez de León, que es un turismo totalmente diferente. Hablamos de agua dulce, de pozas, de cataratas, de biodiversidad, de miradores, de frescura, de brisa, y ellos tienen otra cosa. Pero más allá de eso hablamos de qué. Dejando de ser un cantón de paso, que es lo que usted ha hecho, mucho énfasis en esa campaña. Exactamente. Nosotros tenemos tres etapas en lo que es turismo, pero voy a tener el tema del agro. Traemos el turismo, pero sacamos el agro. El agricultor podrá ir a esos cantones a ser proveedor. Creo que nuestras hortalizas, nuestro café, nuestra caña, nuestro maíz, y todo lo que se cosecha, la yuca, la papa chiricana, que es muy buena, por ejemplo, en el Rosario Pacuar, todo eso puede salir a la costa a ser más mercado. Un mercado que sería increíble, porque serían cantones que son muy ricos en cuestión turística, lo cual les obliga a tener que darle alimentos a los turistas y nos convertiría en unos proveedores muy interesantes para distritos tan vulnerables y tan agrícolas como lo son Páramo, de nuevo, Platanares y Pejiballe. Y traíamos turismo a esos mismos distritos y también a distritos como Barú, que tiene mucho turismo, ¿verdad? Y por supuesto que aquí San Silvio, la parte de San Josecito. Creemos que ese proyecto es muy rico porque nos ayuda tanto al agricultor como al turista, porque por la carretera que pasa el turista, pasa el agricultor. Y en el tema del turismo iría de la mano porque nosotros queremos que el agricultor, entonces decían ellos, bueno, pero el turismo ecuálico, es que el agricultor va a tener la opción de que además de tener su finca, con lo que produzca, sea ganado, sea cosecha, toda finca tiene su quebrada, su buena poza, aprovecha en valor agregado con el tema del turismo. Nosotros queremos que Pérez de León sea un San Carlos, San Carlos aprovechó la riqueza del volcán, nosotros vamos a aprovechar la riqueza de Chiripó, por ejemplo, en San Pedro y en Cajón hay un gran potencial turístico con el Cerro de Chiripó que no se ha explotado. Podemos ampliar más lo que sucede en Rivas porque tanto Rivas como Cajón y como San Pedro, pueden traer más turismo, turismo de frescura, de aguas termales, de hoteles de montaña, que son un montón de diamantes, yo le decía a la gente de Aguas Buenas, ustedes están sentados encima de un diamante, porque Aguas Buenas de Patanares es precioso, tiene unas vistadas increíbles. Don Goldin, siendo ya las elecciones el próximo domingo, queda usted, el pueblo decide que Goldin sea el alcalde de Pérez de León, ¿cuál sería su primera decisión una vez que sea electo o que llegaría ya a tomar su puesto en mayo? ¿Cuál sería su primera decisión? La primera es ver cómo hacemos para sacar el cantón a esos otros dos cantones. Pero, ¿cuál sería la decisión en concreto? La decisión en concreto es... O sea, ¿cuál sería la primera decisión que diga Don Goldin, llegué a la Muni, voy a hacer esto hoy? Jue pucha, son tantas decisiones. Pero una, la prioridad. La primera yo creo que es esa, de ver cómo hacemos el proyecto para empezar a salir para los otros cantones, eso es lo primero que tenemos que hacer, que hay que llevarlo al consejo inmediatamente, inmediatamente llegar y solicitar al consejo que, que se manden los ingenieros y todos los especialistas para inmediatamente, este, hacer los estudios, hacer todo el tema de medidas y empezar a salir por ahí. ¿Y la relación con los canales? Hay otro más interesante, hay uno con el que yo sueño, que es el redondero del campo de exposiciones, tiene que hacerse de nuevo. Me lo imagino a la par de los, de los delfines, en esa parte ahí queda perfecto, pero bueno, es otro sueño que tenemos ahí, pero eso es un sector, es algo para el agro que es muy, muy importante, y no solo para el agro, porque nosotros queremos un campo de exposiciones, que funcione todo el año y para todos los sectores, ese es el sueño que tenemos nosotros para el campo de exposiciones. Y tal vez aquí muy brevemente, don Goldin, porque ya se nos va agotando el tiempo, personal de la municipalidad, ¿cuál sería la posición de don Goldin? Yo creo que la municipalidad de Pérez de León, por dicha, la gran mayoría de funcionarios son muy buenos, yo creo que ahí se vive a lo interno un ambiente laboral muy feo, por cosas que todo el mundo sabe, pero yo sí creo, y una me preguntaba, bueno, ¿es cierto que usted va a venir aquí a echar a todo mundo? Le digo yo, ¿cómo se le ocurre? Si no fuera por los trabajadores de la MUNI, no tuviéramos una municipalidad que se sostiene, a pesar de las malas decisiones que ahí existen. Yo creo que los trabajadores de la municipalidad son muy valiosos. Hay unos, porque sí hay unos, y lo hemos comprobado con documentos y con denuncias y con expedientes, que van a tener que asumir ciertas consecuencias, pero la gran mayoría de trabajadores de la municipalidad de Pérez de León son personas a las que se les tiene que agradecer muchísimo el trabajo y la labor que hacen. Don Aldin, los últimos dos minutos de este espacio se los cedo a usted, para que le dirija un mensaje a la población, el por qué salir a votar y votar por Aldin Quiroz el próximo domingo. Bueno, nosotros hemos hablado, desde que llegamos a la regiduría, hemos hablado con trabajo, hemos hablado con logros, hemos hablado con honestidad, con sinceridad, hemos sido firmes contra la corrupción, pero no solamente hemos sido firmes como oposición, hemos sido propositivos, hemos traído proyectos increíbles al cantón, hemos logrado cosas increíbles con las comunidades, hemos trabajado de la mano de las personas, no hemos descansado, si alguna persona, según candidato, le puede pedir a usted el voto, es Aldin Quiroz González, porque desde que estoy pequeño, desde que soy un adolescente, solamente le he dado a este cantón trabajo, crecimiento y un gran ejemplo para los que vengan atrás. voten por nosotros el 4 de febrero, voten las tres papeletas por la bandera amarilla, somos la opción de la gente, ¿por qué somos la opción de la gente? Porque hemos trabajado para la gente, porque detestamos la falta de transparencia y la corrupción y porque tenemos un programa de gobierno que realmente viene a darle un cambio al cantón de Pérez de León, que es un plan de gobierno integral y que siempre va a ser para todos, para las mujeres, para los niños, para las personas adultas mayores, para las personas con alguna discapacidad, para el comercio, para el agro, y creo que eso es lo que este cantón se merece, ser mejor. Así es, don Aldin, agradecemos la compañía en esta tarde, acá en TV Sur Pérez de León, para que los televidentes y quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, pues, lo conozcan un poco más. Muchas gracias por el espacio. Así es, conversamos con don Aldin Quiroz, quien es el candidato del partido Frente Amplio, que aspira a llegar a la municipalidad de Pérez de León. Recuerde que todas estas entrevistas de Ruta a la Alcaldía dos mil veinticuatro quedan disponibles también en Facebook, TV Sur Pérez de León, y nuestro canal de YouTube de TV Sur Pérez de León, para que si usted no ha escuchado todas o quiere hacerse un mejor criterio, pues pueda nuevamente repasarlas. Gracias por su compañía, que tengan una muy bonita noche. Gracias por ver el video.